Son las 20 y 26 y hace 30 grados. En Roma son las 2 y 26 y hace 12 grados y el cielo está nublado. Y vamos con las noticias de Cuba. Raúl Castro recibe a la alta representante de la Unión Europea. El presidente cubano, Raúl Castro, recibió ayer a la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, vicepresidenta de la Comisión Europea, quien se encuentra en visita oficial en el país. La visita de la Mogherini constituye un impulso entre las relaciones de La Habana y Bruselas, justo cuando avanza la concreción de un acuerdo de diálogo político y de cooperación bilateral. Y otra noticia de Cuba. Raúl Castro encuentra al canciller ruso. Raúl Castro, el presidente cubano, sostuvo ayer un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergey Lavrov. Durante el encuentro ratificaron la disposición de trabajar conjuntamente para implementar una agenda económica bilateral y profundizar intercambios en las esferas de interés común. Y ahora sí, la música de Venezuela, de Venezuela ya nos fuimos, la música de Cuba. Y escuchamos a The Cuban Twist y el homenaje a los cuatro grandes de Liverpool, a los Beatles y el tema de Lennon, In My Life, Dive. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Beatles y el tema In My Life En Mi Vida Y ahora sí ¿Qué está tomando Don Enciñón? Mojito Yo me tomé un jugo de mango Hace calor acá 30 grados, mirá que estamos en primavera ¿Cómo será el verano? En tanto Mientras terminás el mojito Le recuerdo a nuestros oyentes Que para escucharnos en diferido En podcast Tienen que escribir Dialogando con Latinoamérica Spreaker Y le aparecerán todos nuestros programas O pedir la amistad A nuestra página Facebook Entonces ya saben O Dialogando con Latinoamérica Spreaker O la amistad A la página Facebook De Dialogando con Latinoamérica Terminaste ¿Terminaste? Ok Nos vamos a Bolleros Al aeropuerto José Martí A tomar el avión Dale Que esta es la última etapa Vamos A tomar el avión A tomar el avión A tomar el avión Y llegamos a Ciudad de México y aquí llueve. Y aquí en Ciudad de México son las 19.34 y hace 21 grados. En Roma son las 2.34 del jueves 26, hace 12 grados y el cielo está nublado. Y ahora vamos con la noticia de México. Cada 26 horas un periodista sufre una agresión en México. Un informe de la organización, Artículo 19, documenta 326 ataques contra profesionales de los medios de información durante el año 2014. El promedio de agresiones contra la prensa se ha duplicado durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 89% de los crímenes contra los periodistas permanecen impunes. En los últimos 20 años han sido asesinados 82 periodistas. Y entre los 180 puestos de clasificación mundial sobre la libertad de prensa, México se encuentra en el puesto número 148. Y ahora la tragedia de los Alpes. Mueren tres mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, como le llaman al Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que existen grandes indicios para creer que entre los 150 pasajeros muertos de la aerolínea de German Wings, que ayer se estrelló en los Alpes franceses, hay tres mexicanos. Pero no han dado ningún nombre. Sin embargo, los familiares de Daniela Ayón, del estado de Taumalipas, que está ubicado en la parte nororiental del país, maestra de yoga y meditación, han hecho público que la mujer viajaba en el avión caído. Y ahora sí, la música de México y llega él, el grande Don Carlos Santana y el tema Dance, Sister Dance, baila mi hermana. ¡Vamos, Carlitos! 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 ¡Vamos, Carlitos!